Nos dejaron abandonados aquí, nosotros entre todos los vecinos que estamos sacando el lodo, porque quedamos tapados de lodo. Nadie ha venido a ver si ya todos salimos con bien o no. Ustedes son los primeros que han venido a vernos aquí, ¿cómo estamos? Quedaron hasta la cintura del lodo. Hasta la cintura del lodo, perdimos todo, todo, perdimos. No nos quedó nada. No tenemos agua, tenemos mucho que irnos a ver, todo, fue una pérdida, camas y todo, ropa, estufa, todo. Queremos que vengan los apoyos aquí a nosotros. Queremos que la gobernadora venga acá, anduvo pasando allá, pero que se meta a los condominios, a ver cómo estamos, cómo quedamos acá. Todo perdimos, todo está perdido, no nos quedó nada, nada. ¿Cómo se llama usted, tía? Elsa López Arellanes. Elsa López Arellanes. ¿Cómo está la cosa en su casa? Pues todo se destruyó, toda mi casa está destruida, quebrada la lámina, toda, toda, toda. Y por fin del temblor ya estaba media estrellada. Pero toda la lámina no me sirve para nada. Si la viera el presidente, ¿qué le diría? Pues que me dé una ayuda de lámina, que sea, o material, como sea. ¿Qué le dice a la gente que está en otros lados? Pues que me ayuden, que me ayuden, que me ayuden. ¿Lo perdió todo? Todo. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Juana Moreno Pérez. Juana, ¿cómo la están pasando? ¿Cuál es su nombre? Juana Moreno Pérez. Juana, ¿cómo la están pasando? Pues aquí muy difícil, me da mucha tristeza porque mis paisanos están jadeciendo de hambre, de comida en las colonias por la Sinaí, más arriba de los cerros, de por allá de la venta, todo eso, que la ayuda que está en la Ciudad de México, en otros lados, realmente la vengan a dejar a donde la necesitan, a donde tengan hambre, de verdad, no donde se ubiquen en otros lados, que sí hay ahorita una oportunidad de comer. Allá sí está la gente más humilde, niños, necesitan medicina, ropa, pañales, no hay agua. Hasta ahorita que la Pérez lo está regalando, venimos por agua. ¿Y usted en qué condiciones quedó su casa? Pues está todo lleno de lodo, o sea, mal, mi hermana perdió su casa y mis otros familiares pues no pueden salir de acá de la Zapata. ¿El gobierno les está dando ayuda ya? Ahorita no hay ayuda como tal, ¿no? Porque ahorita hay mucho el problema que está aquí en Acapulco, en las colonias, en todo, en todo Acapulco, se acabó Acapulco. ¿Ustedes entienden que se tiene que hacer de una manera ordenada y que va a tomar tiempo? Sí, sí, la gente como que ya está tomando su tiempo en decir, este, pues iba para largo, pero pues hay que creer en Dios y hay que tener paciencia, más que nada. ¿Qué le dice a las personas que van a ver este video? ¿Qué le dice a los mexicanos en otras partes, a nuestros hermanos y hermanas? Pues que realmente sí manden la ayuda, que realmente sí los necesitan, o sea, las familias que están aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Yo soy Francisco Cruz Jiménez en el espacio de Vicente Serrano. ¿Sabe? Vicente no está, pero por favor, estamos aquí con usted. Vicente estaba en Acapulco, ha viajado, ha ido y ha regresado como se debe en estas ocasiones, que en menos de una semana, en la que menos de una semana el huracán Oti se convirtió en un huracán político también. Hay, como escuchaba usted los testimonios, ya sabe, por favor, síganos en todos, en todos nuestros canales, sin censura, sin censura TV, sin censura presenta. Este, hay, hay todas las necesidades, y aquí lo vamos a estar mencionando. Hay todas, si ustedes los oyó, los testimonios apachurran el corazón, ¿cierto? Los testimonios apachurran son, la verdad, no sé, yo le confieso que me llega un poco más, porque viví, yo lo he platicado, viví cuatro años y medio en Acapulco, este, y la gente, de veras, la gente conmigo es increíble, se portó los cuatro años con mí de ellos, comí con ellos, compartí la mesa con muchos de ellos, así que, este, no imagino todo lo que están pasando, pero mire, como yo les decía, este, no está Vicente, está indispuesto por ese, por ese viaje entre calor y el clima templado, frío en algunas regiones, ya, este, en menos de una semana el huracán pasó, pasó de ser el fenómeno más destructivo que hemos tenido como tal fenómeno meteorológico, a ser un huracán también, también destructivo, en el que prácticamente todo mundo ya olvidó el tamaño que representan estas tragedias, y que no es tan fácil, no es tan fácil, este, darles una solución, porque mire, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando llegó el huracán Katrina, cuando golpeó en Nueva Orleans, dejó por lo menos daños, daños calculados, en 176 mil millones de dólares, a precios actuales, 176 mil en Nueva Orleans, en el país más poderoso del mundo, y aquel huracán dejó por lo menos 1.875 víctimas mortales, y 1.1 millones de desplazados, casi la totalidad de la población de Acapulco, Acapulco tiene poquito menos de un millón, pero todo eso dejó Katrina en México, en México, en una ciudad en la que nadie nunca invirtió, en la que nadie nunca hizo nada, y este, y en la que, a la que solo llegaban gobernadores de Guerrero, Acapulco la ciudad más importante, aunque la capital política sea así, Chilpancingo, en un estado al que todo mundo llegó a robar, y que recuerden, hasta octubre de 2021 lo gobernó el PRI, nadie hizo nada, el huracán golpea con mucho más fuerza de aquellos 266 kilómetros por hora sostenidos con los que entró, o las ráfagas de 360 kilómetros por hora, el huracán golpea mucho más, porque es una región desatendida, es una región pobre, es una región de la que todo mundo hoy trata de hacer un botín político, o una barbarie política, digo yo, así que, por favor, si podemos ayudar, ayudemos lo que ustedes puedan, lo que ustedes puedan, por favor, vayamos a los centros de acopio, Acapulco, Coyuca de Benítez, y otras poblaciones cercanas necesitan, y si algo nos caracteriza a los mexicanos, es el apoyo, y en ese ambiente de barbarie política, de la que tratan de sacar raja Felipe Calderón y Hojosa, Margarita Zavala, Xochitl Gálvez, Marco Cortés, Kenia López Rabadán, que hoy fue a la Organización de Estados Americanos, un organismo, un organismo que se ha caracterizado por ser un organismo golpista, así que, si podemos ayudar, por favor, ayudemos, y mire, en ese contexto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, hizo pública una denuncia que le entregaron simpatizantes morenistas de Guerrero sobre acciones electoreras de la oposición disfrazada de ayuda humanitaria convocada por la aspirante virtual candidata presidencial del PRI, Anto Xochitl Gálvez, y Mario advierte que es una derecha perversa, hay carroñera y no respeta nada, y no tiene el mínimo de sentido de humanidad, y tenemos, por favor, tenemos Mario, creo que es el video, es el que teníamos.